Ya, 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 ya... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Amiga, ya voy a salir a traerla. ¿Le digo que suba? Yo digo que sí. Amigo, ya, 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 ya... Ah, espera, 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 espera. Una, dos, tres... ¡Felic! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo mató! ¡Felic! 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 ¡Ale, dale! Hola, ¿cómo están? ¿Sue esto chingo, amiga? Hoy es un día muy muy especial, no saben, no saben, no saben. Hoy vamos a hacer festa de divorcio para mi hermana, o sea, festa de divorcio. Que estábamos planeando desde antes, pero con texto un poquito. Es que mi hermana se divorció hace pocos, no sé si no han visto mi video, que cómo divorcio, todo el chisme que estaba muy muy difícil, pues aquí está el video, por favor lo veas antes. Pero sí, entonces después mi hermana estaba sufriendo un poquito, me estaba preguntando mucho a ustedes cómo está. Pues sí, eventualmente estaba un poquito mal, como que en la madrugada me marcaba diciendo que su, me despertó por no poder respirar, me despertó llorando, estoy mal, estoy lara. Como que sí, estaba un poquito difícil la situación. Creo que porque es la situación de sociedad aquí en Corea, que sí está divorciada, pues está un poquito más fuerte que el país que estoy viviendo en México. Sí está pasando el tiempo muy difícil aquí. Entonces hoy, como yo estoy en Corea, le quiero hacer una fiesta para poder empezar su vida feliz y le guarda su mente, memoria de latino para que pueda estar un poquito más feliz y piensan que es mejor que divorciar, que quedar así sufriendo toda la vida, ¿no? Eso vamos a hacer con toda la divorciación. Justo tenemos un lugar perfecto para esto que es un latinoamérica aquí en Seoul. Tiene todos los detalles, ¿eh? Hasta tiene un gorrión, pues me siento que estoy en México, amor. Y tenemos como 20 amigos que vienen. Son todos latinoaméricos para festejar. ¡Empezamos! Y mi hermana no sabe nada, 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 no tiene nada de idea que va a pasar. Entonces va a ser fuerte mucho también. Ay, qué, espero que estén felices. Pero antes de empezar, por favor, dame like, suscríbete. Tengo una cosa. Estaba intentando preparar la fiesta y como tú lo viste, no vende nada de esto. O sea, eso no es nada de Corea. Ni un globo, ni un globo de feliz, divorcio. Piñata, pues la verdad no puede ser mucho pedir, pero entonces lo hicimos. Es lo que se pudo. Lo hicimos con mano y pues vamos a hacer con lo que tenemos sin Corea. O sea, la verdad es todo muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Encontrar además todas las cosas, los adornitos especiales. Inclusive para hacer la piñata no la pudimos hacer al estilo mexicano 100%. Porque los papeles que había para cortarlos y pegarlos y hacerla colorida, eran todos de color pastel, claritos. Rosa clarito. Te dije, qué aburrido, ¿no? Vamos a plan B. Estoy loco. Olor. Mi amiga me dijo, yo les dije, vamos a tener que le llenar con dulce, ¿no? Y me dijo que no. No, ¿cómo va a ser solo con dulce? Por favor, hay que poner un poquito más de picante. Compré unos gomitas para borrar el pasado. Para borrar el pasado. Ella me dijo que tengo que comprar unos... Unos pii, que se usan para pii. ¿Para qué, amiga? Eso es para que tenga acción, tenga diversión después. También me dijo que comprara una... Una tanguita. Tiene una tanguita acá para que mi hermana pueda divertir. Eso creo que lo legal, aparte, ¿cómo ves? Sí. Tenemos la torta y todavía no llegó la decoración. Ahora la trae una de las chicas. ¿Pero por qué dice torta? Para pastel. Para pastel. Argentina es torta. Es que me dice torta. ¿Para qué quieres comer torta? ¿Qué? ¿Qué? Está pensando como que van a tener hambre o qué. Ponemos unos... Lo puso rápido. Unas cosas. Pero hay que separarlos. No, ya se fue. Ya se fue. Es increíble. ¡No! ¡Innombrable nuestra piñata! Muchas gracias. ¿Ya se, cayó algo? Amiga. A ver, ven. A ver, ven. ¿Y eso? Pues es que ya terminó, ¿no? Ya, ya. ¿Entonces? Hay dedos, o las cortamos porque se amarró y ya se cortó, o para que amarre a alguien más. Ah, que tenga un novio latido aquí. Ella la amarra y ya, pues que se divierta con esto. ¿O qué? Pues que sea, vea. Vino a Corea a estudiar. Trabajar. Trabajar y estudiar, mamá está viendo, marcó el día, mamá estoy en el aeropuerto, me voy. Yo la encontré en un antro, la conocí en un antro. Era fin de semana. Me dijo que ya hice mi tarea, ya hice mi tarea. Pues ya veo que estás divirtiendo en Corea. Ya veo, ya veo. Muy bien, muy bien, gracias. Ya veo, ya veo. Y esto lo vamos a escribir para que lo rompe. Esto es para casar. Amor. No diré nada, pero ahora señores. No, no, es para mí, hermano. Y aquí todo el mundo vamos a escribir algo para poder olvidar ex. Y aquí vamos a poner que feliz dibujo. Y a ver, vamos a ver nuestra torta o tarta. Ya hicimos pastel. Por ser inventa. De hecho, yo quería pedir este pastel que está súper viral. Pero marqué a todos los pastelería que me haga, pero me dijeron que no. Y tampoco quería hacerme pastel de dibujo. Porque pues no era la cultura. Entonces tuvimos que hacerlo. Sé que está difícil, no está tan bonito. Pero estamos en la venta nuestra. Anil. ¿Una es para buenos deseos o una es para el nombre? Malos deseos. Malos deseos. Para el Grinch. Para el Grinch. Ya casi está viniendo a mi hermana. Así que no tenemos mucho tiempo. Así que ya vamos, ya vamos, ya vamos. A ver, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Nunca escribí. ¿Qué ojete? ¿Qué ojete? ¿Qué ojete? Eh, ¿qué ojete? 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 No sé, ¿qué pongo? Vamos a poner buenos deseos primero. Yo ya, yo ya, yo ya sé lo que. Pensaba que era mía. Yo estaba como que mi hermana. Y Juli, ¿dónde está mi amiga? ¡Siempre! Falta una. No, no, faltó la L. Siempre. Siempre. Ah, ya entendí. No entiendo. A cada cerdo le llega su San Martín. ¿Qué es esto? San Martín. Uy, ¿cómo lo explico yo ahora? Que le va a llegar su mal momento y le va a ir mal en la vida. ¿San Martín es malo? Porque es cerdo. Sí, porque el día de San Martín se comen a los cerdos. ¡Aaah! Ok. ¡Qué culero! Pero amigos, 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 espera. ¿Por qué nadie quiere escribir cosas buenas? Porque estamos descargando el odio primero. Para después. Y es puro amor. ¿Por qué no quiere escribir aquí? No puede ser. ¿¡Por qué no quiere escribir aquí? A ver. ¿Ya, ya, ya está? Sí. ¡Feliz divorcio, happy! ¡Feliz divorcio! ¡Feliz divorcio! ¡Ay, No! A ver. ¡Oh! ¿Qué hace? Ya, 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 ya llego, ya llego A ver, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hacemos cuando llega? Amiga, ya voy a salir a traerla, ¿eh? ¿Le digo que suba? Yo digo que sí Amigos, ya, ya, ya Acerquense, acérquense ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¡Una, dos, tres! ¡Feliz mi voz, yo, a ti! ¡Feliz mi voz, yo, a ti! ¡Feliz mi voz, yo, a ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hay que cortarla! ¡Hay que cortar esto! Creo que no he intentado. Dile en coreano. ¡Aquí vas a cortar esto! ¡Oh, Cami! ¡Yay! ¡Diala! ¡Oh wow! ¡Diala! ¡Oh! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tienes que cambiar la ropa primero ¿Qué? Para divertir hoy ¡No sé! No sé ¡No sé! ¡Sí! ¡Ah, sí! 12 segundos después ¡Ah, todo el oro! ¡Oh, Dios mío! ¿Una? 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 ¡No puso los dos! ¡No puso los dos! ¡No puso! ¡No puso! ¡No puso! ¡No puso! ¡México! ¡Yo también! ¡Hoy tú tienes que tenerlo esto! Y si ves un latino bueno ¡Tú tienes que amarrar otro! ¡Eso lo voy a tirar! ¡Para que no puede! ¡Hoy no pueden quitar esto como otro nombre! ¡Lo vamos a hacer! ¡Se lo guardo! ¡Se lo guardo! ¡A arriba! ¡A abajo! ¡Al centro! ¡Para dentro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Si! ¡Ah! ¡HA! ¡¿O?? ¡¡¿ Te lo guardo?! ¿Quién? ¡Qué! ¡Gracias! ¡Cocó! 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 el dueño ¡Cocó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eyón! 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 ¡Feliz divorcio! ¡Vas a tener un este Ahora! ¡Era! ¡Entiendo! ¡Este no entiendo! ¡Que traduco! ¡No, de la palabra! ¡Eldio anda! Querida, tu amiga no está fácil no es fácil no es fácil, pero no te lo hará mejor, no te lo hará mejor. No es como quien te ha mejor, porque no te lo hará mejor. Porque no te lo hará mejor. ¿Esta parte no te importa? esta parte? Porque aquí se emociona un poquito más. Ah, ahora lo merece es facturar, eso me encanta. ¿Eso qué escribió? ¡Ay, qué fácil es! ¡Vivir en el solo es siempre el solo con… ah, ¿qué? Vivir en el solo, por siempre el solo con… ah, no, 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 pero eso en Corea no es malo, últimamente todos salen así. Vamos a… claro, pero ¿es bueno? ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Gato es bueno! ¡Gato es bueno! Vivirá solo, gato. ¡Ah, sí, solo! ¡Gato! 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 ¡Cuétale huevos de chonis! ¿Qué leyes? ¡Eso! ¡Porten los huevos de chonis! ¡Ay, ya que era ni buja ni buja, viste! Ok, ok. ¿Le expliqué? Ah, ok, ok, ok. Oye, su esposa poniendo, ojalá que vive con su gato. Y él poniendo, ¡cuétale huevos! Bueno ya, empezamos la fiesta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Empezamos! ¡Tequila! ¡Ah! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Me gustas! ¡Me gustas! ¡Me gustas! ¿Qué? ¿Te queda tan lindo esto que te lo dejo para que te lo regalo? ¡Wow! ¿Cómo crees? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, tenemos unos regalos también! ¡Vamos a dar esto! ¡No, pero a ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Estoy poniendo! Ok, thank you. Veamos, veamos. ¡Ay, una vez! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Qué! ¡Aaaah! ¡Que lo abra! ¡Que lo pongan! ¡Que lo pongan! Es que no lo ponemos. No? Mi hermana y yo tenemos ahorita cartón de abuelita. Está muy calentito esta cartón. Me cubre todo. Mamá no vea nuestra vida hoy. Papá está bien, mamá no. Mamá no. Oba que yo. Oba que yo. ¿Qué es lo que sale? No, no hay cake. 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 Mucho taco después de mucho tiempo. Tapo de medio. Tapo de medio. Tapo de medio. Tapo. Tapo. Colgamos el enamorado con su cara. O sea literal está colgado. Se divorcia conmigo, amor. A mí me van a colgar vivo. Te voy a colgar vivo, amor. Para que sepas. Ah, no. I tried this one for the first time. This is a Mexican. Mexican beer. I just kind of love. My babe. You know, I'll teach you. I'll teach you bien. Why? Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Planeé algo muy importante. Me dijo que tengo que poner a fuerza en una fiesta de Puchio. No sé cómo puse, pero planeé algo. Está más complicado, pero ya está. Piñata, piñata, ven, ven. Vamos a cantar. Sí, vamos a cantar, vamos a cantar. ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Venga, chao, chao, chao! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No se ha elegido! ¡Porque se lo quiere! ¡Dios no se ha querido! ¡Dios no se ha elegido! ¡Ay, ayuda, ayuda! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No piensas en fin! ¡Dios no se ha elegido! ¡Toma poco! ¡Otra cuella! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Dale, dale, dale! ¡No piensas en fin! ¡Lo mató! ¡No, dos, tres, tres! ¡No, dos, tres! ¡Los papones! Mira, proba esto, es una cosa, es una locura ¿Está curioso? Estoy loco Creo que les gustó piñata ¡Feliz divorcio para ti! 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 Mira, ella ya tiene su nuevo anillo, pero conmigo, con nosotras. Es que ese coreano no sabe que decir porque en Corea no es algo de felicidad. No sabe que hacer, su cara no sabe que hacer. Pero nosotros podemos decir. Feliz divorcio. Feliz vida. Nueva vida. Nueva vida. Muchos hombres. Felicitaciones. No sabe que hacer. Mira loca. Me gusta ver esa sorpresa. Yo tengo la idea. Puedo empezar yo. Vamos a una chica y luego vamos a ir corrando en Coreano. Tenemos como 4 o 5 personas. Y que vayan cruzando. Baile. Excelente, me gusta. Te podias decir. Te podias cantar algo a mi hermana para celebrar ese dibujo. Panas y de. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¡Qué le ponga le esposo! ¡Qué le ponga le esposo! ¡Mach dedication! ¡Diste un poco más! ¿A que te pierda suerte? ¡Ah, no! Ah, está listo, está listo. No, no, no. No, no. Ok, pretend. Entonces, hacemos la cosa. Ahora. Ahora mismo ya. Ya, ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le gusta! ¡Le encanta! ¡Estamos volviendo la felicidad! ¡I need some more dreams! ¡Mamá, perdóname! Mamá, disculpame. ¡Perdóname! Amigos, ya regresamos a la casa, fuimos a este convenience store para terminar de comer, hasta comemos esto. A ver, hermana, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Te divertiste mucho? Me divertiste mucho, 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 mucho. Me gustó mucho. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana. ¡Gracias, mi hermana! ¡Gracias, mi hermana! ¡Gracias, mi hermana! ¡Te divertiste, Tobit! ¡Gracias! ¡Gracias, mi hermana! ¡MuyGracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es el verdadero! ¡Es verdadero! ¡Higracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡No les vies! ¡Gracias! ¡No les vies! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!